Hola chicos, álgebra 67 Aquí tenéis los ejercicios con sus respuestas la respuesta de la x, el valor de la x y el valor de la igualdad, de la identidad de 275 igual a 175, 3 igual a 3, etc. como en ocasiones anteriores y yo voy a hacer en esta ocasión 22, 26, 27 el 22, el 26 y el 27 como ya tienes esto, dejamos libre la pizarra y vamos al tajo a ver si vamos logrando esa rutina que significa hacer para lograr la palabra rutina en la vida real está asociada a ¡oh, qué rutina, qué aburrimiento, qué rutinario! siempre lo mismo bueno, pues en matemáticas la palabra rutina se emplea para todo una sección del procedimiento en el proceso todo, una parte de una sección que ya está digamos consensuada sabida aceptada y que la ponemos ahí y hace que todo lo demás se simplifique sea más corto sea mejor o sea que la rutina en matemáticas es algo bueno y nuestra rutina en qué consiste en poder hacer esto con el mínimo esfuerzo y prestando atención para no equivocarnos pero ya no tener que ir pensando o sea utilizando cada vez menos el cerebro y más los reflejos la columna el 4, 22 que dice x menos 6 quintos igual a x menos 5 cuartos más 1 menos x sextos bueno mira tenemos ya que hay x en todos los términos que son fracionarios además tenemos dos opciones una pasarlo todo a una parte oiga y entonces en la otra ¿quién se queda? pues si no se queda nada nada en matemáticas es 0 y la segunda opción estate atento porque la haremos en el siguiente ejercicio en el 26 o sea ahora vamos a hacer aquí la primera opción dejar esto vacío y decir 0 igual a x menos 5 cuartos más y menos 6 sextos menos porque todo esto era más y pasa al bloque menos o sea aquí nada dividiendo multiplicando ni nada no 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 para ti esto es como un número pelado como si fuera un 7 y tú dices más 7 pasa aquí como menos 7 ¿eh? x menos 6 quinto no se han cambiado ni signos ni nada ha pasado todo como un bloque cerrado como si estuviera dentro de una maleta y no supieras lo que hay pum más maleta menos maleta bueno entonces ya tenemos tres fracciones lo primero que nos fijamos tienen denominado diferente hay que ponerse igual para poder efectuar sus signos sumarlo restarlo lo que sea entonces decimos el mínimo común múltiplo de 4 de 6 y de 5 recuerda que era 4 si descompones es 2 al cuadrado 6 si descompones es 2 por 3 y 5 descompuesto es el 5 para el mínimo común múltiplo o para el múltiplo mayor perdón para el múltiplo menor hay que coger todos los factores que aparecen aquí distintos aparece el 2 aparece el 3 aparece el 5 con el mayor exponente con el gorro mayor el 2 mayor exponente el 2 el 3 es el 1 pues el 1 el 5 es el 1 pues el 1 o sea que este es el mínimo común múltiplo y quien es este pues mira 2 al cuadrado 4 4 por 5 20 20 por 3 60 es el 60 pues vamos ahora y decimos señores 60 para todos y 60 para todos 60 60 y 60 que he hecho al 4 para convertirlo en 60 pues creo que lo he multiplicado por 15 pero si no estás seguro pues divide 60 entre 4 y te da 1 por 4 es 4 es 6 2 5 por 4 es 20 de 30 por 15 así que si te he multiplicado por 15 para que te de 60 multiplico por 15 la parte de arriba y entonces o lo dejo indicado 15 por x menos 5 o lo hago ya directamente no vamos a arriesgar a hacerlo pero con ojito 15 por x 15 por x 15 x menos menos 15 por menos 5 o sea más por menos menos 15 por 5 75 el siguiente de 6 a 60 multiplicado por 10 pues 10 por esto 10 por 1 es 10 a ojo que esto lo he traspasado mal lo he traspasado mal 1 menos x 1 menos 6 que 1 menos 6 1 menos x con estos errores sigue 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 llegas al final no te da a repetir estos son las estas son las faltas de atención que nos hunden menos mal que tú tienes mejor cabeza que yo a ver estaba multiplicando por 10 el numerador 10 por 1 es 10 menos 10 por x 10 x 5 a 60 he multiplicado por 12 12 por x 12 x 12 por menos 6 menos 70 y 2 bien 60 para todos y ahora ya es como si hubiera aquí 3 paréntesis clic 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 porque sabes tú que la raya de grado hace de paréntesis entonces voy a quitar los signos a los paréntesis si quito un más no pasa nada 15 x menos 75 si quito un más no pasa nada más 10 menos 10 x pero si quito un paréntesis con menos sí que pasa pasa que todos los signos interiores el más 12 y el menos se convierten en los contrarios además pasa a menos 12 x y más 72 y todo ello partido por 60 y dice el 60 y yo que hombre pues tú pásate aquí no 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 por dios sí sí pásate es que si me multiplico por 0 voy a ser 0 hijo se siente 60 por 0 60 o sea que se queda aquí el 0 donde ha destruido al 60 y en la parte de arriba se quedará lo que de aquí términos semejantes de arriba de x más 15 menos 10 5 positivas 5 positivas menos 12 menos 7 negativas o sea menos 7 x cogidas cogidas y cogidas valores números positivas 10 y 72 10 y 72 son 82 82 menos 75 pues de 75 a 82 van 7 más 7 más 7 entonces la 7x dice hombre a mí me vendría bien pasar aquí oye no me destruiré por 0 no porque tú estás restando y pasas sumando no pasas multiplicando como pasó el 60 tú pasas sumando o sea que te quedas ahí con 7x sumando oye y el 0 pues si quieres poner más 0 pero no pinta nada ya el más 0 se queda invisible pues nada que se quite igual a más 7 de donde x es igual a 7 entre 7 igual a 1 esa sería nuestra respuesta pero no nos vamos a felicitar hasta que verifiquemos y tenemos 1 menos 6 1 menos 6 son menos 5 menos entre más menos 5 entre 5 menos 1 o sea que la primera parte de la igualdad da menos 1 vamos a ver que da la segunda empecemos por esto y digamos 1 menos 5 menos 4 menos 4 entre más 4 también es menos 1 caramba entonces aquí que tendrá que salir vamos a ver 1 menos 1 0 0 entre 6 0 todo esto es 0 menos mal si pones aquí más 0 que no hace falta ponerlo que le quedaría menos 1 menos 1 igual a menos 1 nos da la seguridad de que la respuesta buena sí que es x igual a 1 pasamos al 26 donde tenemos que hacer algo parecido pero sin dejar al 0 allí campando a sus anchas en una en un brazo de la igualdad a ver copiamos el 4 26 4 26 que dice x menos 2 tercios menos x menos 4 quintos igual a x menos 6 séptimos y entonces que haremos pues mira cuando todos tengan denominadores olvídate un momentito de que hay aquí un signo igual e imagínate que se estuvieran sumando o restando lo que fuera y tú dices fracciones cada una estáis con un pantalón no os puedo comparar bien si os pusierais todas con el mismo pantalón aun cuando no fuerais a sumaros ni a restaros todas con el mismo pantalón todas con el mismo denominador vale pues vamos a hacerlo ¿eh? y diremos esto igual a esto y aquí vamos a poner un mínimo común múltiplo ¿de quién? de 3 de 5 y de 7 como son primos no tenemos más remedio que hacer el mínimo común múltiplo multiplicándolos y decimos 3 por 5 15 15 por 7 105 o sea 105 para ti 105 para ti y 105 para ti y ahora decimos 3 ¿qué te has hecho para darte 105? hombre pues me he multiplicado por los otros 2 por 5 y por 7 ¿a por 35? ¿a por 35? por 35 entonces 35 por esto ¿qué será? 35x menos 35 por 2 70 5 a 105 ¿qué te has hecho? pues multiplicarme por los otros 2 por 3 por 7 21 ¿a por 21? sí y si no, pruébalo verás como 5 por 21 es 105 y si todavía tuvieras más dudas divide 105 entre 5 verás como te doy 21 ah, vale, bien convencido 21 por x menos 4 21 por x 21x 21 por menos 4 menos 84 igual 7 a 105 ¿qué le hemos hecho? multiplicarle por 3 y por 5 por 15 pues 15 por eso será 15x menos 6 por 15 que son 90 bueno ahora en este término de igualdad puesto que hay que restar restaríamos pondríamos solo un 105 aquí un 105 bien en cuanto vemos todo el brazo ya sin partir no como aquí que había dos términos 1 y 2 todo un brazo partido por 105 igual a todo el otro brazo partido por 105 ya podéis decir sea lo que sea lo de arriba si yo a todo esto a todo esto lo multiplico por la misma cantidad por 2 y por 2 por 4 y por 4 no cambiaría de igualdad pero si lo multiplico por 105 tampoco pues lo multiplicarías por 105 y por 105 con lo que este 105 con este se te va este con este se te va oiga eso es lo mismo que quitar los denominadores efectivamente por eso cuando ya tienes más práctica en cuanto ves denominadores iguales todos los quitas de un plumazo y te quedas en la gloria pero que sepas que es por esto bueno a ver que ha quedado en los numeradores pues ha quedado como si esto fuera paréntesis porque realmente lo es que la raya de grado lo hace tenemos 35x menos 70 y menos que se va con el paréntesis el más 21 se queda en menos 21x y el menos 84 se queda en más 84 y aquí el 15x menos 90 que sigue en pi aprovechamos y decimos 105 con 105 se va y fuera numerador se queda solito en esta parte reducimos términos semejantes y será 35x menos 21x 35 menos 21 son 14x 14x 70 menos 70 más 84 o lo que es lo mismo 84 menos 70 son 14 más 14 positivas igual a 15x menos 90 si a las 15x que están aquí llegan esta restando 14x sería 15x menos 14 que vienen una x y el 90 que pasa a esta parte como positivo como positivo sería 90 positivos más 14 104 de donde x es igual a 104 vamos a ver si es buena esta respuesta porque ahora mismo no me acuerdo si era la que te he puesto en el sí menos mal era la que te he puesto en las soluciones que ya había perdido ya y digo ojo como sale tanto bueno pues nada señores 104 que es x menos 2 son 102 102 partido por 3 3 por 3 no me 10 una bajo el 2 y a 4 por 3 no me 10 34 o sea que este término vale 34 menos 104 menos 4 son 100 100 entre 5 son 20 o sea 34 menos 20 todo este término sería 14 dará 14 esto vamos a ver 104 menos 6 104 menos 6 son 98 98 entre 7 98 entre 7 1 por 7 7 al 9 2 y 28 6 4 por 7 28 28 queda 14 menos 14 igual a 14 la respuesta 104 era buena por grande y rara que parezca hemos demostrado que era buena pasamos al 27 y último vamos a ver si este trae algún avance algo distinto que será que será x quintos más 2x tercios más 3x cuartos menos 7x octavos igual a 89 bueno a ver si lo he copiado bien x quintos 2x tercios 3x cuartos vale parece que está bien copiado que como soy muy despistado ya me aseguro denominadores 5 3 4 8 para un mínimo común múltiplo el 5 es 5 el 3 es 3 el 4 es 2 al cuadrado y el 8 es 2 al cubo cojo todos los diferentes que son el 2 el 3 y el 5 pero con el mayor exponente mayor exponente de 2 es el cubo pues al cubo el exponente 3 es 1 y 5 al 1 o sea que esto es el mínimo común múltiplo que tendré que poner de denominador común y quien es este pues será 2 al cubo 8 8 por 5 40 40 por 3 120 el 120 pues 120 para todos estoy poniendo más extendido más estirado eh por si hiciera falta más sitio hemos dicho 120 para todos 120 120 120 y 120 120 120 entre 5 que es lo que hemos hecho al 5 para que de 120 120 entre 5 1 por digo perdón 2 por 5 10 12 2 4 y lo he multiplicado por 24 por 24 por x 24 x del 3 al 120 lo he multiplicado por 40 40 por 2 80 x del 4 al 120 lo he multiplicado por 30 30 por 3 90 x y menos menos 8 a 120 que he hecho yo al 8 para que de 120 pues 12 1 por 8 es 8 4 y 5 por 8 es 40 lo he multiplicado por 15 pues por 15 por 15 lo de arriba 15 por 7 15 por 7 35 7 por 7 105 menos 105 x vale y ahora 120 único para toda esta parte de la igualdad y reducimos términos semejantes de todo el numerador x positivas 1 2 y 3 sumemos las que dan 24 más 80 104 104 más 90 194 si de 194 quito 105 negativas de 5 a 14 9 llevo 1 a 9 8 y de 1 a 1 a 0 que ha quedado 89 o sea que aquí son 89 o sea que aquí son 89x igual a nuestro 89 soltero bueno entonces se queda 89x igual al 120 que sube dividiendo 120 por 89 y 9 si yo a ambas partes de la igualdad divido entre 89 se me va este 89 y se me va este 89 y que queda pues queda ya la respuesta x igual a 120 será cierto será cierto no será cierto vamos a hacer el valor numérico de la primera expresión que será 120 entre 5 entre 5 2 por 5 10 12 14 24 esto vale 24 lo voy a poner aquí 24 más le digo al 2 espérate ahí 120 entre 3 son 120 entre 3 son 40 40 por 2 todo esto vale 80 más más digo al 3 espérate 120 entre 4 30 30 30 por 3 90 menos 120 entre 8 que era 15 ¿verdad? 1 por 8 es 8 4 sí 15 15 por 7 105 bueno pues todo esto tiene que dar 89 porque aquí está solito dará todo esto 89 vamos a verlo 24 y 80 104 104 104 más 90 194 194 194 menos 105 de 5 a 14 9 llevas 1 1 a 9 8 1 a 1 0 quedado 89 89 todo esto 89 todo esto por lo tanto está bien y hasta aquí hemos llegado yo creo que hemos avanzado ya un pasito más no te canses esto es necesario hasta luego c'est SAV 2 1 2 1 2 2 como 3